Hola amiguitos, ¿cómo les van? Soy Cisco Baby, ¿y tú eres? Ah, está comiendo. Estamos jugando en el campo de la cena. Y les gustaron de alguien que murió. ¡Ay, over here! ¡Qué chido, ¿no, mi cariño? Y mi nombre es Poti Poti. ¿Pero dónde es que estoy comiendo? ¡Ay, over here! ¿Es real, eh? ¿Cuándo está? He muerto. ¿Qué chido, no, no, no? ¡Salta! ¡Pero, salta! ¡Hey, over here! ¡Pero, salta! ¡Hey, over here! ¡Hey, over here! ¡Cállate! ¡Hey, over here! ¡Cállate! ¡Anda muriendo! ¡Oh! Tranquila, 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 tranquila. Ya llegué, ¿ok? Amiguitos, he llegado. No puedo poner champú, ¿en serio? ¡Hey, over here! ¡He muerto! ¡Hey, over here! ¡Hey, over here! ¡Hey, over here! ¡Uh! Este video es hoy, amigos. ¿En qué día estamos? ¡Hey, over here! Sí. Púnteme el fo... ¿Sí? ¿En qué día estamos? ¡Ehm... Sí. ¿Quién se siente bien la fecha? ¡Hey, over here! ¡Hey, over here! ¡Hey, over here! ¡Pero! ¡Ay, amigo! Voy a elegir otro juego. Esto no me gusta. ¡Anda muriendo! Voy a elegir otro. Ok, creo que ya... Voy a esperar hasta que me digan. ¡Ah, bueno! Añadir amigos no, porque... A ver... Oye, Fante Fox... ¿Cómo, cómo haces? ¿Me das alergia a cómo comes? ¡No, no, no! ¡Opi matutino! ¡Fuera! ¡Este! No, 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 es que... Yo quiero escapar en esta. Ya vi. Ok, aquí hay una imagen. Voy a jugarlo. Amiguitos, voy a jugarlo. Es que me levanté a la mañana y tengo un sueño. Oye, mi clase fue de corta. Sí, amigos, no entré al juego, no sé por qué. Ah, ya. Ay, ¿qué es eso? ¿Quién lo mató? Escapa de zombi a silu o vira des... De mega o bies. Ah, ya. Esto es... A ver. Doqui, doqui. Los muñecos. ¡Aaah! Estos juegos son un mosquito. Recuerden a veces a que jugué ¿Veis venir a Miles? ¿Veis mejor el de Granny? ¡Granny! ¡Granny es el mejor! Lo he jugado en la compu y estaba mejor que a lo vi. ¿Conocen a Granny? Es una abuela fea. Ok, yo voy a entrar. Se llama Granny. ¡Granny! 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 ¿Qué pasó? ¿Ya entró? ¡Granny! ¡Granny! No, en la compu. ¡En la celular! No, en la compu. ¡En la celular! ¡Ah, ya mire! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! tú 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 o que no se si hay gente, si hay, si hay. Ok quedan que la casa de danny, ahhh, Les quiero enseñar a la lendrina ¿Por qué no puedo pasarlo? ¿Se ven que la lendrina anda? ¡Pero! 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 ¡Pero, enemigo, estoy encerrada! ¡No veo nada! ¡Pero, es que no sé si la luz está bien! ¡Sí! ¡Pero, ¿por qué no puedo pasar? Todo se bubeado No hay nadie ¡Ah, me mató Granny! La abuela es fea No me extraigas, ¿eh? ¿Qué es que me mató de nuevo? ¡Aaah! Carajo Es de Granny la abuela Amigos No entiendo por qué no puedo pasar a la puerta Miren ¡Ay, ya, ya, ya! ¿No es que enseñaron una habitación? No es que la como se puede hacer bien, pero... No puedo pasar ya no la persiguiendo mami aquí hay gente papá no se lo está ok todos se pueden y mi pobre chan amigos no entiendo tengo que hacer un corte aquí o no hago corte no mas y pocos jugadores no 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 No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca no se forma de grande. 1 a 1. Quiero jugar al pedido. ¡Ay! PIGGIEWALK DOS CHAPTER 3 DOS CHAPTER 3 OK DOS CHAPTER 4 DOS CHAPTER 4 END la voy a decir hola 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 esperado, no hubo nada ah, triste bueno amigos me voy a despedir suscríbanse, denle like mmm bueno, adiós